Lucharán a ganar dos de tres caídas con mucha emoción y sin límite de tiempo en la esquina ruda, la esquina internacional, la esquina invencible, la mejor de todas Capitán del Banco Rudo, Polvo Dorado, Mini Goldo Y en la otra esquina El Capitán de los técnicos, los que van a ganar esta batalla, los que quieren el público Escuchen bien, él es Octavio Boncito Y como referis, el señor Justicia, Pepe Pepe Tropicasa Y en la otra, lo acompaña su alumno, el menos aventajado El que le carga las maletas, el que vende chicles afuera del Guillermo Cañedo, el tirante, tirante sin fuera Bueno pues es momento ya, de que debe de empezar la batalla, pero nadie quiere al tirante, todo el mundo está pidiendo que se vaya Yo que le dijeras que es el menos aventajado, no te lleves No, no, es que es la verdad, mira el público, qué público tan hermoso Entradón aquí en este palenque, en Chilpancingo Bueno pues los rudos están desesperados, mira nada más, qué les vieron, qué les diste esos rudos No quieren empezar la batalla, ¡ah! ¡Ah! ¡Se están haciendo de palabras! No, lo que pasa es que tiene que salir Minimichame Sí, así es, así es, sigo para allá Pero tú estás en todo, por eso no estás bien Fíjate que le dicen, señorita, hágame usted el favor de desocupar el cuadrilátero ¿Es seco? Bueno, abajo, abajito y de buen modo Lo que pasa es que no trajo su traje Oye, qué bonito vestido, ¿eh? Le costó 5 mil dólares a... ¿Dónde lo compró, oye? Ah, lo compró en París ¿Sí? Ahí está, a Roma Fue a Roma con la tía Gracia ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Muchas gracias Chava Núñez por enseñarnos el vestido de esta bella dama ¿A quién se lo ha de ver robado? No, 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 no dolor dorado y negro es la tendencia en francia de verano otoño y fue un préstamo de la tía gracia que debe estar ahora en roma saludando a los amigos que tiene por hoy exactamente la parquita la parquita no cae no cae en el juego la parquita va al mercado con rebozo de bolita perdón perdón partida partida espectacular como siempre minimal kai también poniéndole el cascabel al gato con muchas ganas con mucha enjundía como debe de ser la batalla empezado a ras de lona el público guarda silencio respetuosamente dejando trabajar a estos mini gladiadores hoy por hoy larman en serio son figuras figuras de triple a jesus efectivamente aquí la partida no le da un ataque lo que pasa es que así festeja así la gente también le entrega ole y se va de largo mini mankai el juego de cuerdas y en ese giro perfectas tijeras y después proyección hacia al otro extremo solamente amenaza a mini de killer y misiones muy nerviosa muy atenta incluso está estrenando zapatos y misionero y se ha vestido de gala donde los compró no en la lagunilla en si oye en el mercado de la lagunilla les compró en oferta dos por uno estos zapatos son bellísimos de pie de cocodrilo dos por uno pagó dos pares y se llevó uno no seas criminoso como dices tú lo que pasa es que te da envidia porque minimis janet de veras compra en francia en italia en roma y algunas cositas por ahí las mejores botiquen los santos que va a ser que compran los aquí eres la madura o qué no 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 pues si no para ver para ver bueno aquí octagoncito inteligente va pero el tirante ya se metió válgame dios ya se metió tirante ahora se volve a los tres que no se meta sabes que cómo puedo resumir esto tira la piedra y esconde la mano esa es la táctica que utiliza el tirante siempre dime algo que nos sorprenda pero vaya no puedes negar que es carismático el señor reyes dando que te diré lo que tú quieras tu sentimiento saca tu sentimiento en tres madones buen enganche de minicordos fíjate que lo hemos comentado en varias ocasiones este minicordos es uno de los mejores minis que hay en el momento de cualquier empresa con cualquiera que usted lo quiera comparar este hombre es uno de los mejores mini estrellas que hay en el momento y eso lo puede usted comprobar por su desarrollo luchístico vea nada más ahora como engancha octagoncito el octagoncito es octagoncito y ahora tiene el poder también como el grande como el grande a ellos nunca les falta el poder es en bien de poder para que no pasen penas bueno minicordos sencillamente lo reta y dice pepe tropicasas aquí están mis 10 venga muchachos o como dice el perro bernudez vamos muchachos por cierto que el fútbol cada día está mejor la copa américa a través de esta revisa no se la pierda buen enganche ahora minicordos regresa centro de la plataforma el llaveo y el contra llaveo aunque estos son enganches uno tras otro vamos a ver quién aguanta más sorprende ahora octagoncito que se incorpora pero poco le dura el gusto porque de esta manera también derriban otra vez a minicordos que le da una patada en el rostro pero aún así estoico estoico aguanta el castigo octagoncito recibe esta cantidad de aplausos que solamente un ídolo puede recoger y definitivamente totalmente de acuerdo contigo el cerillo de supermercado que es minicordos no le quedó otra más que reconocer la calidad no lo dudó en ningún momento y janet va con su jefe le dice ahora sí que besito es su turno para enfrentar a minis y ver que es un luchador ágil tozudo le gusta ir al frente le gusta proponer proponer las luchas y en esta ocasión lo está haciendo lo está haciendo a las mil maravillas que giro se da y vea usted lo que pro cuidado cuidado andrés ya está ahí mínimo y janet pero ahora de metiche esta dama quien la invitó ya echó a perder esta primera caída hay tenía que ser usted señorita que regar el tepacho parece comadre de vecindad ahí de la colonia guerrero estrella 94 por ahí y bueno pues ahí le da otra patada a mi ahijado minis y ver con el tacón filoso pepe tropicasa le reclama pero se arma la rebambaramba sobre la plataforma octagoncito quiere sorprender a mínimos dos no lo puede lograr porque esta mínima acá hay muy de cerca la vela y después el azotón terrible castigo para la proyección que forma de ingresar a manera de salto del tigre mínima acá y la verdad es que esta primera caída está sensacional están haciendo ser el pavilo de octagoncito darle patada a la mera cabeza y entonces ahí ahí es donde duele ojalá que ya haya tomado todos sus cursos de verano octagoncito porque con esos golpes se le van a olvidar todas las lecciones aquí viene a que estrellada le da ahora rebote entre las cuerdas y de killer y reta a este minicontos andrés manoñas bájese andrés y demuestre le usted quién es fíjate que me dan ganas agárrame agárrame que me bajo agárrame jesús voy a tratar voy a tratar cuidado cuidado un momento muy difícil para los tres técnicos mordieron el polvo parcialmente porque cayeron en los engaños pero también hay que considerar que la dama que hace adentro del cuadrilátero yo me pregunto y rápidamente don pepe me contesta es que le estoy sacando está bien así yo no digo nada don pepe sé que usted es un hombre justo y además le gusta hacer bien su trabajo ahora mini de killer lo pone a modo ahí a minigoldo de caen con una guillotina a la parquita siguen los momentos difíciles y en el contra del tirante a que rápido a que rápido cuentas tirantes para mí pareció haber visto un foul antes de killer o mini de killer en contra de la partida lo quería consignar por ahí pepe tropicas pero ya no hubo tiempo en realidad y ahora sí esta segunda caída es la esta caída pues la ganan los rudos y hay que sea menos minigoldo no 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 porque festejan antes de tiempo no 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 bueno sí es cierto ganaron la primera caída estoy de acuerdo pero no ha terminado la lucha todavía a este juguete le queda mucha cuerda vamos a vivirla con mucho gusto salvador núñez minigoldo ahí impresionante impresionante con esa guillotina le cayó con todo con todo a la partida ya aquí se describía la historia y el público el público sí molesto molesto porque quieren mucho a los a los técnicos es por eso que se anden con cuidado de los rudos ahí le da un rodillazo y me parece que es foul ¿eh? se acerca incluso Pueblo Tropicazos pero como ya habían rendido a la partida bueno pero mira hasta en cámara lenta se ve rápido imagínate ¿no? como cuenta el tirante tiene buen ritmo bastante velocidad buena condición física ahora lo apoyas ya no entiendo no no lo estoy apoyando sencillamente estoy diciendo lo que y eso viste cuenta rápido tiene buena condición física ajá sí está bien pero fíjate nada más como aderezas el que el que es un tramposo ahora resulta yo no he dicho que es tramposo que es carismático que tiene sus detalles ¿no? porque no hay ser humano perfecto minisiver sale con problemas con muchos problemas miniman hype sobre la plataforma contra la parquita ¿quién será más ídolo? la parquita octagoncito o minisiver eso lo decide usted amable aficionado para mí los tres valen chorros y bueno pues se hace la discusión porque mini goldos no quería ingresar hasta el momento porque el reto es directo de frente aunque ya llegó mankind y le da por atrás como es una costumbre y una tradición entre los rudos descontón a la malagueña ¿sale herosa? más o menos y la gente comienza México, México, México ¡México, México, México! qué bonito público qué bonito público se escucha ya el grito de México, México, México nuevamente este mini de killer proyectando más bien sonándole con un golpe de derecha a minisiver quiere entrar octagoncito pero no le permiten están enrachados estos luchadores rudos son hombres de rachas precisamente cuando les toca una buena racha ¡ah! qué difícil que la pierda cuidado, cuidado porque esta batalla puede terminar en dos al hilo esperemos que no que enderecen los técnicos porque saben hacer su trabajo saben hacer bien las cosas y además saben improvisar que eso es importantísimo para un luchador profesional improvisar en los momentos difíciles cambiar la estrategia lo que no le está dando resultado empezar a ajustar filas y así parece que lo va a hacer la parquita pero lo pronto ya no le dio espacio a mini Goldos se salió ahora lo castiga una patada ¡ah! cerca de ser foul muy cerca Jesús del foul bueno y si no fue foul entonces ¿por qué se queja tanto la parquita? pero no hay foul o delito que perseguir si el referee en este caso no lo consigne Mini Sieber con más ganas que nunca para enfrentarse a mini Goldos y como táctica dilatoria sale del cuadrilátero para que Mini Mankind haga su trabajo contra las cuerdas aquí viene Mini Mankind que se pasa se autocastiga y ahora el cancha que es estupendo estos pequeños que no miden más de 1.20 de estatura el caso sobre todo de Mini Sieber y de Mini Mankind tienen una agilidad y una fuerza de un hombre de 2 metros y de 120 kilos la verdad ¿eh? eso es cierto no lo dure usted y si no me cree lo esperamos pronto a alguna de las plazas que se presente en AAA y se dará cuenta que lo que digo es verdad sí, sí yo estoy de acuerdo contigo Jesús y con eso es suficiente gracias nunca cambies y bueno pues en esta segunda caída los técnicos deben desde luego apresurarse octagoncito con toda su fortaleza y sobre todo con la velocidad que es su mejor arma la velocidad que él tiene enganche por enésima ocasión contra de Tiller o este Mini de Tiller cortada hacia atrás y ya llegó Mini Mankind otra vez y cuidado, cuidado le puede pegar a una dama un besito ahora la besó bueno pues sí su patrón mira nada más ahí se le endozan se la dejan la tiró y perfectamente la aprovecha octagoncito se prepara para volar ahí solamente citando está en la tercera cuerda en la segunda y dice no mejor no pero ya la prendió octagoncito este es el momento que deberán aprovechar los luchadores técnicos que bien octagoncito ah que azotón le dieron a la dama pero que azotón oye que se disculpe si un beso de cariño fue su creer que le dé un masaje y que le dé pues no sé algunos antiinflamatorios que bonito es el amor que bonito es lo bonito como dicen en Montero y que barato lo barato y que bonito ¿cómo? que bonito es lo bonito y que barato lo barato perfecto y así como es perfecto este enganche las tijeras voladoras contra Mini Gold Mini Goldust y grita de emoción contra las cuerdas la parquita junior lo vemos y demasiado tiempo toma Mini Goldust para castigar y por esa razón falla este es el gran pecado que comete Mini Goldust la proyección contra las cuerdas en el cancho estupendo hasta el otro extremo y vamos a ver si se anima a volar Mini Goldust pero no no, no, no la verdad es que no no meritaba volar el que si lo puede hacer es la parquita y aquí viene este hombre ni lo piensa jamás un mini tornillo estupenda plancha que se lleva Mini Goldust y ahora Mini Ciber no se va a quedar atrás venga mi ahijado con todo una media plancha y ahora vamos a ver a este Mini Jarocho Mini Octagoncito vamos a ver que es lo que va a ser la escalera esta es la Mini Escalera 1, 2, 3 aquí están mis 10 y Mini Millanet se trompica y no puede llegar a salvar a Mini The Killer Octagoncito se da cuenta y Valle reclama si estás buscando a alguien guapo aquí estoy yo le dice Octagoncito bueno pues termina la segunda caída se acortan las distancias empatan empatan los técnicos brillante brillante el desempeño que bien que bien Octagoncito el fue que prendió la mecha para que después explotara el barril el público ya está aplaudiendo se mete con los rudos esa es la repetición vea este mini giro pero perfectamente le cayó a Mini Goldos que estaba escribiendo la historia de la segunda caída que bien un vuelo espectacular nunca lo pensó y salió le salió a la perfección a este público que le está aplaudiendo a los técnicos que hicieron el esfuerzo que hicieron el gasto ellos propusieron nada más el tiempo que les dejaron cuando les dieron la distancia y que bien que bien por estos hombres pareja entonces la batalla lo mejor está por venir en la tercera caída somos rudos ¿te dice? somos que? somos rudos pozoleros que feo señor no lo que pasa es que el pozole chimpancingo es delicioso si si como es es con chicharrón lleva sardina sardina chicharrón chichiquilote babada creo que un poco de paella ¿así? oye se alcanzan los frijoles chavos hay que probar entonces mi querido Jesús el pozole el pozole porque porque dicen que es delicioso ese aficionado está muy pendiente de lo que va a pasar revisando su programa y los aficionados que saludan a usted señor televidente como que se te ofrece le dice ahí Pepe Tropicasasas a Mini Goldos aquí tenéis la parquita va a su esquina Mini Goldos se queda con Mini Ciber ahora cuidado tres contra uno no les basta dos ahora son tres tres contra uno quieren llevarse esta lucha a como dé lugar hay que ver que los rudos estos Mini en las últimas en las últimas funciones han ganado pero a base de trampas de chapuzas entonces creo que esto ya lo deben de tener bien medido los luchadores técnicos y tendrán tendrán que apresurarse ya ir pensando en la rendición en tratar de hacer cortita esta tercera caída ya no darles más espacio The Killer está también inspirado vea usted nada más tres dos contra uno en este momento interviene Mini Gold que cada vez hace mejor su trabajo él es un buen luchador no tiene que recurrir a la trampa no tiene que recurrir a lo malo no le da usted nada más con qué facilidad va la tercera ahora nos regala un mortal impresionante hacia atrás no encuentra nada porque hábilmente se quita Octagoncito Jesús sí bueno falló ahí sin embargo Mini Mankind estaba muy de cerca y cuidando los intereses rudos Octagoncito quería sorprender a Mini Gold esto no fue posible y otra vez Mini The Killer golpe a la nuca y de veras que saca de balance a la parquita vamos a ver ahora Mini Mankind que es lo que planea junto con Mini The Killer proyección al centro de la plataforma y ahora pues nada más una variante de quebradora y ahí lo tiene a la parquita lo puede rendir lo puede rendir Mini Ciber vamos venga dele si ya está adentro hombre pues hay que entrarle ¿no? sí o como dices tú estoy de acuerdo ánimas ay no ánimas y crezca el chamaco para que me diga papá y bueno mira nada más como se llevan espaldas planas a Mini Ciber ahí lo tienen el problema era hasta el momento para Mini Ciber porque Octagoncito ingresó correctamente y a tiempo perfecto se lo lleva a la lona y entonces va a preparar su ejecución pues nada que le da una Mini Planche después espaldas planas para Mini Mankind Mini Goldos es el capitán y le dice precisamente este último permítame señor tirantes que aquí estoy yo patada en reversa muy espectacular refiere salir ahora Octagoncito y quién es el que va a entrar Mini Ciber venga y le toca con la más fea es decir con Mini de Kille es doblemente peligroso sobre todo cuando viene Mini Mankind enganche ahora el giro estupendo para culminar con ese enganche patadas voladoras de Mini Ciber que sigue metiéndole durísimo al gimnasio al bombeo de hierro y se lanza esta Mini Plancha que deja por lo menos unos instantes fuera de combate a Mini de Kille adiós Mini Mankind se va de largo y ahora la parquita prepara su ejecución contra las cuerdas tomando la resistencia la fuerza la distancia la velocidad y entonces la plancha bienvenidos sean amigos de Chimpancingo ahí está también Mini Mini Goldust ah que buen mortal se avienta ahí este hombre octagoncito espaldas planas uno, dos venga Tropicazas así es así era como no pues se tarda una eternidad el tirante y para eso está Pepe Tropicaza así es señor Tropicaza usted tiene la razón hoy le concedo su crédito y esta gente le aplaude porque usted es justo es noble es unitar que bien que bien por Pepe Tropicaza termina la batalla ganan los técnicos ha sido justo Don Pepe Tropicaza ahora lo enfrentan ahí los luchadores rudos pero esto ha terminado el resultado nadie nadie lo va lo va a cambiar no están contentos no están contentos los rusos pues como van a estar contentos si perdieron y además perdieron bien se apuraron se apuraron los consentidos de la afición sacan un buen resultado y eso es lo importante ahora el público está gritando fuera el tirante fuera y ya abandona el cuadrilátero se quedan quienes los que ganaron los guapos vamos a verlo nuevamente Jesús en esta repetición podemos ver la plancha que lanza este hombre Mini Siver en contra de Mini The Killer así quedaba fuera de combate unos instantes The Killer Mini The Killer los pequeñines que traen la máscara de octagoncito el octagón es uno de los favoritos sin temor equivocarme vamos a ver esta repetición la máscara de octagón es la que más se vende o una de las que más se vende y la de Mini Siver también es muy bonita la de Mini Siver excelente excelente el lance que tiene ahí la parjita vamos a ver una tercera repetición y final me parece que nuestros amigos de la unidad móvil de Televisa nos proyectan en este instante que buen mortal fíjate nada más muy específico que bien y mira y sabes donde saca ventaja se incorpora se incorpora rapidísimo gira y mira el conteo de tirantes que le entre bien Don Pepe bien Don Pepe no lo dejó montar en su caballo al tirantes y se enoja todavía se enoja el tirantes por favor señor tirantes bueno señoras y señores ustedes no se vayan hay más de la nueva imagen la imagen 97 de AAA a través de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa